La segunda parte de esta actividad. Compañeros que están en los pasillos, por favor, tomar asiento para dar inicio a la siguiente exposición. La segunda parte de esta actividad. Bien, señoras y señores, tal y como está en el programa, vamos a dar inicio a la segunda exposición del día de hoy. Es importante decir que en el desarrollo de las actividades archivísticas en los archivos centrales, además de lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Archivos y su reglamento, las diferentes disposiciones, criterios y otras normas emanadas por el ente rector han tenido su efecto en la gestión documental de las instituciones del sector público, en lo referente a la valoración que se debe realizar de los diferentes tipos y series documentales. Seguidamente, vamos a tener a la exposición el tema Impacto de las Políticas y Directrices de la Dirección General del Archivo Nacional en materia de valoración documental, que estará a cargo del señor Esteban Cabezas Bolaños. Él es licenciado en Historia y actualmente es el jefe del Archivo Central del Ministerio de Cultura. Le escuchamos durante los siguientes 25 minutos y pueden preparar también las preguntas para plantearlas a él al final de su exposición. Muchas gracias, Efraín. Buenos días, casi tardes. Un poco la idea de esta charla y del seminario era valorar la metodología y todo lo relacionado con el proceso de valoración documental dentro del Sistema Nacional de Archivos. Una vez que Natalia nos ha explicado el marco legal y todo el accionar de la Comisión Nacional, vamos a hacer un pequeño diagnóstico de lo que vamos a… un pequeño diagnóstico de la situación actual. Voy a ser muy honesto, me costó mucho preparar esta presentación, principalmente por las fuentes. No tuve acceso ni tiempo tampoco como a escarbar mucho, pero sí me basé en dos fuentes bastante interesantes publicadas por el Ente Rector. Uno de ellos es un artículo de Cine Atrejos, que fue publicado en la memoria del XXI Congreso del año 2009, donde Cine hacía una exposición sobre las tareas superadas y pendientes de la Comisión. Un artículo bastante interesante y también un artículo donde yo por primera vez veo una reflexión hacia lo interno de la Comisión Nacional sobre el trabajo que hacen y sobre lo que se esperaría del futuro. El otro documento es la memoria también del XXIII Congreso, que Natalia la mencionó ahora. Esa memoria toca tres artículos específicamente sobre valoración. Los dos primeros son de Carmen Campos, la subdirectora. Uno es sobre el informe final sobre el análisis del cuadro de registro de control de tablas de plazos de conservación y valoraciones parciales del periodo 1991 al 2011. Este artículo es muy interesante, pero a la vez está muy cargado de información. Es una cantera donde podemos trabajar y extraer una gran cantidad de datos, pero es poco analítico. El otro artículo de Carmen es la presentación de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento guía de entrevista a valoración documental a los jefes o responsables de unidades productoras de documentos con valor científico-cultural en 19 instituciones. Este artículo valora un poco el trabajo que hacen los archivos centrales y que se refleja en los archivos de gestión y un poco también cómo los archivos de gestión nos ven. Pero en ninguno de estos dos casos se valora en realidad a fondo el trabajo de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación ni tampoco de los CICETS. Para mí ese es un gran fallo de esta memoria o de este Congreso, el que no se hiciera un verdadero diagnóstico de la situación, del proceso como tal, en los dos organismos que participan en él. Finalmente, de la memoria del XXIII Congreso está el informe final sobre el análisis de resultados, área de valoración y selección documental, del cual vienen las recomendaciones que Natalia ahora explicó. Y que, bueno, en su mayoría fue elaborado por funcionarios del Archivo Nacional en colaboración con Guillermo Alvarado, que es del ICE. De la página web del Archivo Nacional también extraje bastante información y, bueno, lástima que no está la gente del archivo, pero todos sabemos que la página del archivo es un poco difícil de navegar y de consultar y de todo. Entonces, pero aún así me la jugué. Ok, la valoración y la selección, ya Natalia la explicó, yo no voy a ahondar en la ley ni en los principios teóricos, lo único que quiero es valorar en realidad las dos principales funciones que tiene la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que son básicamente dos, el dictar normas y el resolver las consultas que se le presentan los diferentes CICETs. Ok, norma, ¿qué entiendo yo por norma? Es aquella regla o ordenación del comportamiento dictada por una autoridad competente, que en este caso la ley 7202 establece aquí en la Comisión Nacional y que para mí debería estar publicado en el diario oficial para que sea vinculante. Entonces, ¿qué norma ha sido publicada hasta este momento en el diario oficial? El primero es el instructivo de elaboración de tablas de plazos, que fue publicado por primera vez en el año 2002, en la Gaceta 195 y que actualmente no está vigente. Es importante observar que la primer norma o el primer documento que publica la Comisión Nacional es 11 años después de su conformación. Luego tenemos la resolución 2, 2009, tienen que pasar alrededor de unos 7 u 8 años para que una vez más la Comisión publique. Es más que todo sobre declaratoria de material audiovisual realizado por el Archivo Nacional, publicado en el 2009, la resolución 3, 2009 también, con declaratoria de valor científico-cultural a fotografías realizadas por la Dirección General en sus programas, también publicada en ese año. Y saltamos hasta la resolución 1, 2011, sobre presentación y trámite de tablas de plazos y valoraciones parciales. Ya todas estas las explicó Natalia, nada más quiero hacer una mención rápida de ellas. Finalmente también está publicada la 1, 2012, sobre presentación y trámite de tablas y valoraciones parciales, que viene a sustituir la del 2002, más o menos unos 10 años después, la Comisión hace una actualización del instrumento, que ese es un detalle también que hay que resaltar. Finalmente la resolución 1, 2013, que es la actualización de la guía de trámite, que fue publicada en septiembre del año pasado. También hay una norma que no está publicada, pero que debemos mencionar. Hay un acuerdo del 2008, en que exigía que las tablas de plazos debían de presentarse según lo indicado en el modelo oficial. La resolución 1, 2009, que fue la primera del bloque de resoluciones que se han venido emitiendo, esa nunca fue publicada, o yo no he encontrado evidencia de que esté publicada en la Gaceta, sobre la vigencia permanente, la serie de documentales, liquidaciones presupuestarias, y sobre las revisiones de tablas de plazos. Y la resolución 1, 2014, de la cual Natalia acaba de hablar sobre el modelo de asesoría para elaboración de tablas de plazos en auditorías internas, asesoría legal, departamento financiero, elaborado por Javier y actualizado por Natalia. Yo hago aquí un paréntesis, porque Natalia la explicó ahora y me llamó mucho la atención, que sea un instrumento que nos permita agilizar el trabajo. Los que la han observado notarán que en realidad esta resolución es toda la guía de trámite, toda la explicación de cómo se hace una tabla de plazos, y en el anexo vienen estas tablas, la de auditoría, asesoría legal. Yo la utilicé en el último bloque de tablas que hice, me base para fijar algunos plazos de financiero, de recursos humanos, y de asesoría legal, que me había costado un poco, me fue muy útil, pero finalmente de irresponsabilidad del CISET fijar la vigencia administrativa ilegal. Entonces, me pareció muy extraño que ahora Natalia acaba de mencionar que esta resolución nos va a facilitar en no hacer la tabla y no presentarla. No, nosotros tenemos que hacer la tabla. Esta resolución nos puede servir de modelo y de sugerencia, pero el CISET debe aprobar la vigencia administrativa ilegal. La comisión lo que nos debe decir es cuáles series de esas unidades son las que tienen declaratoria de valor científico-cultural y nosotros tenerla presente, pues para no poner una vigencia de seis meses o de un año o una vigencia corta. Si ya sabemos que tienen declaratoria, pues le ponemos los 20 años que establece la ley. pero yo espero que a la hora de emitir la resolución sean un poco más explícitos y por lo menos aclaren esta duda que me acaba de surgir por lo que acaba de explicar Natalia. También es importante que las resoluciones no se emitan como se están emitiendo aquí. Yo creo que la comisión debe ser un poco más abierta, debe estar más abierta al intercambio de criterios este modelo de tabla es un modelo que posiblemente en algunas instituciones no funcione porque las unidades financieras o recursos humanos sean diferentes a la que se tomó de base y también la parte operativa muchas veces no corresponde a la realidad. Entonces, bueno, esperemos a que la resolución sea publicada. Entonces, ¿qué normas tenemos? Tenemos un instructivo para la elaboración de tablas de plazos que se publicó diez años después de haber iniciado la obra de la Comisión Nacional y transcurrieron otros once años para ver una actualización, que es una actualización en realidad, porque no hubo un cambio significativo en el modelo de elaboración de tablas de plazos ni de valoraciones parciales. Hasta la fecha, después de casi veinticinco años, bueno, veinticuatro años de haber sido promulgada la ley, la Junta Administrativa no ha emitido ni una sola directriz en materia de valoración documental. Recordemos que solamente hay dos directrices, la de documento electrónico y la de documentos producidos en soporte papel de conservación permanente, que tal vez la de documento electrónico toque un poquito la parte de valoración, pero son también dos directrices cuya operabilidad es un poco complicada y falta un método también, estas dos directrices no establecen un método de implementación, así que yo creo que aquí muchos se han enfrentado al problema de aplicarlas, que son un poco difíciles. Bueno, las resoluciones, la Comisión Nacional las empieza a emitir a partir del año 2009, las resoluciones que Natalia las explicó y que yo acabo de hacer mención, en realidad son resoluciones muy puntuales y yo me atrevería a decir que son resoluciones destinadas a apagar incendios, son así como para resolver problemitas de los cuales algunos a veces molestamos y con tal de resolver el asunto emiten una resolución. Para mí es un criterio muy personal, analizando estas resoluciones no observo que haya una línea de acción o trabajo por parte de la Comisión Nacional, no hay un norte, no hay una guía de trabajo de manera que uno vaya viendo que las resoluciones vayan respondiendo a un norte. Natalia nos acaba de comentar que efectivamente con la, con la, con la, perdón, llame enrede, con el Congreso del 2011, el diagnóstico trató un poco como de orientarlo, el problema para mí es que el diagnóstico que se hizo en el 2011 no toca ni a la Comisión Nacional ni a los ICETS, entonces por eso es que para mí hay una falta de un norte hacia donde debemos dirigir el accionar en materia de valoración y documental tanto del ente rector como del sistema en general. Hay otras normas que me encontré en la página web y algunas me las encontré, algunas normas han sido publicadas por medio de correo electrónico que tiran una circular y dicen que ahí está ese documento, otros no los conocía, el primero de ellos por ejemplo el criterio general de valoración documental guía para la valoración de documentos es el que nos acaba de comentar Natalia que es una pensé que era una subcomisión pero parece que es una comisión de la comisión del cual yo no tengo conocimiento y tendríamos que esperar hasta su publicación para saber de qué trata. También está el informe técnico que es una propuesta de cambio de estrategia en las asesorías elaborado por Giselle Mora Sinatrejos y Juan Luis que es del año 2008 es un documento muy interesante sobre qué cantidad de informes técnicos en cuanto a asesorías se han hecho y un poco el cómo el archivo nacional iba dirigiendo este tipo de servicio que presta hacia el sistema y que yo creo que es importante que se retome sobre todo y lo voy a mencionar más adelante hay una gran cantidad de instituciones que carecen de archivo y de archivista entonces en términos archivísticos no sabemos qué está ocurriendo ahí luego está el modelo de asesoría para la organización de archivos de gestión y elaboración de tablas de plazos de conservación en escuelas y colegios públicos hecho por Lidia y corregido por Natalia yo cuando lo vi yo dije eso es asunto de Lilian pero no cuando lo revisé me pareció muy interesante yo vi que podía por lo menos para mis fines en el Ministerio de Cultura extraer algunas cosas y por qué no hacer también un modelo de asesoría para el sector cultura se me ocurrió así rápidamente para elaboración de tablas de plazos en los diferentes órganos desconcentrados donde además no hay archivistas que es en su mayoría ahora mi caso es el caso también de muchos de los que estamos aquí por lo menos los de ministerios que tenemos órganos desconcentrados donde no hay nadie que elabore tablas la propuesta la propuesta la propuesta de normalización del tipo documental carta que salió consulta este año y que nosotros como sea mandamos una serie de observaciones ese es un documento que anda dando vueltas desde el 2007 y yo creo que ya debería salir para estas alturas deberíamos más bien estar haciendo una revisión de lo que hace mucho se debió haber publicado más que todo viéndolo desde la perspectiva del documento electrónico el modelo de asesoría para el diseño de un sistema archivístico institucional en municipalidades elaborado por Camila y actualizado elaborado por Camila y por Carlos Quesada y actualizado por Pablo Ballestero también es muy interesante yo creo que este tipo de modelos de asesoría no sólo debería hacerse en municipalidades sino también en los otros tipos de sectores que existen a nivel de sistema directrices para la elaboración de actas municipales de la cual nosotros también ya hemos hecho algunas observaciones y finalmente el modelo para elaboración de políticas archivísticas institucionales que elaboró Estrellita y que la felicito quiero decirle que está muy interesante este documento y que deberíamos analizarlo y que es una lástima que estuviera ahí tan oculto no sé qué difusión ha dado la dirección del Archivo Nacional no sé cuánto lo conocen yo sí la verdad me sorprendió encontrarme tal vez en algún momento lo oí pero hasta ahora fue que le puse mucha atención y recomiendo su lectura pero también este modelo nosotros deberíamos aplicarlo a nivel ya institucional bueno me desvíe de la parte de valoración y les recomiendo que estudien un poco algunos de los documentos que hemos hablado aquí para el diario de nuestro trabajo la segunda función que tiene la Comisión Nacional es sobre las consultas como sabemos el análisis y la toma de decisiones de lo que valoramos y eliminamos le corresponde a dos órganos que son los comités institucionales y la Comisión Nacional y ya bueno cada quien tiene sus funciones muy bien establecidas y claras y Natalia ya comentó eso entonces yo me puse a investigar un poco bueno cuál ha sido la actividad de la Comisión Nacional el poder determinar qué hace la Comisión pues me cuesta un poco las actas están publicadas desde el 2012 para acá del 1991 hasta el 2012 no tenía acceso a actas a menos de que fuera el Archivo Nacional y las revisara una por una entonces me basé en el artículo de CINIA que publicó en el 2009 y ahí determiné o ella indica que en el periodo de 1991 al 2008 la Comisión sesionó 249 veces en promedio 13 sesiones al año lo que equivale a una sesión mensual posiblemente haya habido un mes en que sesionaran dos veces pero prácticamente sesionaban una vez al año eso quiere decir que la Comisión es una Comisión activa o sea desde su fundación no ha dejado de trabajar lo ha hecho ininterrumpidamente y ha hecho su trabajo para el periodo 2009-2011 no pude encontrar datos de cuántas sesiones han realizado pero este es un periodo de transición definitivamente donde se pasa de una sesión al mes a lo que actualmente vemos que son cuatro sesiones al mes o inclusive seis o no sé si hasta ocho sesiones al mes eso quiere decir que ha habido un aumento no sólo en el número de sesiones sino también en la demanda de trabajo y Natalia también nos lo expuso ahora la duda la saco ahora donde está demostrando que la cantidad de tablas que nosotros estamos enviando están aumentando eso quiere decir que en parte las directrices que está emitiendo la Comisión Nacional están teniendo pues un efecto positivo o también valdría la pena averiguar el porqué verdad hay un aumento en el número de profesionales ya nosotros también hemos mejorado el poder hacer y actualizar las tablas eso es algo que queda pendiente porque no pude averiguarlo pero entonces yo me pregunté ok la Comisión está trabajando más pero para quién está trabajando esa fue la pregunta como del millón en la memoria del 2011 Carmen Campos da una serie de números e indica las instituciones a las cuales han revisado tablas yo del cuadro que publica Carmen saqué los entes privados los digamos lo que no está dentro del gobierno y obtuve estos resultados para el periodo de 1991 de 2011 se revisaron tablas de 134 instituciones el problema es que doña Carmen en ese artículo no daba el universo total o sea ella me decía que del poder ejecutivo y de órganos adscritos habían revisado 36 instituciones tablas de 36 instituciones pero yo dije bueno pero cuántas son en total yo agarré el documento de mi de plan del 2010 donde donde nos da la estructura organizativa del gobierno y traté de reconstruir un poco el universo que ella pudo haber utilizado entonces ahí pongo los totales entonces tenemos que de 309 instituciones que en el 2010 funcionaban el archivo nacional o la comisión nacional había revisado 134 instituciones entonces yo dije bueno pero quienes faltan verdad le di un poco de vuelta a los números y obtengo entonces este cuadro son unas instituciones que prácticamente carecen de documentos con valor científico cultural porque nunca presentaron tablas en el periodo 1991-2011 y es interesante los resultados en las instituciones semiautónomas el 75% aproximadamente no presentaron tablas en ese periodo entes públicos no estatales el 74% empresa pública no estatal un 72% que son porcentajes bastante altos el ejecutivo y sus órganos adscritos que ahí están todos los ministerios más del 50% de los ministerios no han presentado tablas por lo menos en ese periodo las municipalidades pasa lo mismo más de la mitad de las municipalidades no presentaron tablas y las instituciones autónomas parece ser que sí son las que más han trabajado en este sentido entonces todavía me quedé yo con la duda entonces me voy yo a los informes archivísticos presentados como ustedes saben nosotros de acuerdo del artículo 42 tenemos que presentar todos los años un informe entonces yo parto del hecho de que toda institución que tiene un archivo y un archivista pues presentará informe el que no tenga ninguna de las dos características no va a presentar informe entonces me llevo pues la sorpresa que no, en realidad no es tan sorpresa ya yo lo vengo sabiendo desde hace años que el número de instituciones que presentan informe y que por ende debe tener archivista sigue rondando alrededor del 25% en realidad la media anda en el 29% desde el año 2007 hasta el 2013 con aumentos muy muy pocos significativos entonces pasamos de un 25% a un 32% vean que la cantidad es muy pequeña aquí podemos ver la graficada es interesante ver como del 2007 al 2009 hay un pequeño levante y cae y luego en el 2010 vuelve a aumentar pero sigue otra vez hacia la baja habría que ver los resultados del informe del año de este año para ver si esta tendencia pues baja o sube pero si es preocupante el hecho de que la cantidad no aumenta o no supera el 30% y que se mantiene muy constante o sea este ritmo para llegar al 100% tendríamos que pasar casi me imagino que un siglo va muy muy lento además aquí tomo las palabras de la señora doña Virginia Chacón de que la situación económica es preocupante se están congelando plazas no se abren plazas eso quiere decir que la situación financiera del país va a impedir también que estos números aumenten también cuál es la producción o la graduación de profesionales en las universidades seguimos teniendo nada más una carrera a nivel universitario la universidad técnica está contribuyendo creo que a nivel de bachillerato también pero igual la inserción en el mercado de profesionales sigue siendo muy lenta y eso nos tiene que preocupar un poco porque eso quiere decir que más del 75 o más del 60% de las instituciones están solas a nivel archivístico entonces recapitulemos porque he estado tirando como mucho número la comisión efectivamente presenta una fuerte actividad en trabajo nadie puede decir que en la comisión son unos vagos para nada eso sería un crimen y Natalia nos lo dijo la comisión actual ha tenido una fuerte actividad y bueno y gracias a que ha habido gente comprometida los miembros sobre todo Raimundo que prácticamente lo trabajan ad honore entonces las sesiones se han dado pero en este periodo del 91 al 2011 todo este fuerte trabajo solamente se ha hecho a un 43% de las instituciones que conforman el sistema nacional de archivos un 57% nunca ha sido atendido por la comisión nacional eso quiere decir que la tendencia es muy lenta es a la alza pero muy muy lenta el 70% no ha presentado tablas eso quiere decir que carecen de archivista de CISEP y sus documentos sustantivos no tienen declaratoria de valor científico cultural entonces bueno que está pasando ahí verdad muy bien de la comisión nacional que tareas podemos considerar que están superadas bueno la primera contamos con una ley y un reglamento que fortaleció el establecimiento de un marco jurídico en materia archivística especialmente en valoración y eliminación documental de manera que el próximo año podemos celebrar 25 años de un marco jurídico fue acertada la creación de un cuerpo colegiado como la comisión encargada de dictar normas y directrices para todo el sistema porque alguien tiene que alguien tiene que poner las pautas verdad alguien nos tiene que marcar la cancha y nos tiene que quedar el norte de cómo debemos realizar el trabajo de la valoración y la eliminación también contamos con personal profesional experimentado en la valoración documental a mí me consta personalmente que en el archivo nacional hay gente muy dedicada y que tiene una experiencia ya de varios años en este quehacer se cuenta con un registro de tablas de plazos de conservación aunque no se ve yo sí recomendaría que de alguna manera se publique o se ponga en línea me parece interesante que yo en este momento me pueda meter a ese registro y ver cuáles son los documentos del ministerio de cultura y lo compare con los datos que yo tengo para ver si sobra algo o falta algo o cuando un archivista llega nuevo a una institución y no encuentra las tablas de plazos que eso a veces ocurre mediante el registro pueda determinar ok, cuáles son los documentos que esta institución tiene declarados contar con un instrumento normalizado para la valoración y contamos con dos instrumentos tablas de plazos y valoraciones parciales que para mí esto fue un gran logro de la gente que impulsó la ley a finales de los ochentas el crear este tipo de instrumentos y de implementarlos verdad esto no fue una genialidad del legislador eso vino de los archivistas que en esa época impulsaron la ley y que bueno aquí tenemos algunos ¿cuáles son las tareas pendientes? dotar a la comisión de más personal Natalia nos lo explicó muy bien tienen muchísimo trabajo tienen muchas sesiones tienen una avalancha de tablas y eso que solo cubren el 43% del sistema y tienen plazos de cuatro meses de entrega entonces no es evidente que hay falta de personal y personal profesional para poder dedicarse a este tipo de actividad y que solo se dedique a la valoración también promulgar y difundir normas generales de valoración especialmente relacionadas con el documento electrónico descentralizar la comisión eso es muy importante aunque uno a la tabla la puede mandar por correo no es lo mismo yo creo que las compañeras o los compañeros que están en las zonas alejadas guanacaste zona sur la compañera de la municipalidad de upala venir a sesiones de la comisión a defender las tablas debe ser muy complicado y no la comisión debe descentralizarse dotar a los CISET con más funciones e independencia también actualizar la lista de series documentales con valor científico cultural para la hora de aprobar tablas tener clara la noción de cuáles pueden ser documentos potenciales la comisión también debe reflexionar un poco sobre su marco jurídico su conformación y sus funciones y reitero que en el vigésimo tercer congreso ese es un gran faltante del diagnóstico que se realizó la comisión no vio hacia adentro uno de los aportes que acaba de indicar Natalia es que hicieron un nuevo instructivo de cómo de cómo procesar las tablas que yo personalmente me llevé un alegrón de burro cuando lo vi yo pensé que la comisión había reflexionado un poco en torno a la tabla su conformación el cómo el CISET lo debe trabajar pero no el documento que sacó la comisión es a lo interno el cómo lo reciben el quién se le pasa cuánto tiempo duran el cómo lo hacen eso está muy bien pero no hay que agarrar la tabla y valorarla los dos instructivos que se han publicado no hay mayor diferencia no se han sigue siendo la misma estructura sigue siendo la misma forma de valoración y los tiempos han cambiado y hay que cuestionárselo pues un poquito de acuerdo a la legislación vigente la comisión bueno tendría capacidad de atender al 100% del sistema ya yo me hice ese cuestionamiento con el poco personal que tienen y los plazos no dan abasto con el 43% del sistema tienen capacidad para crear una estrategia de trabajo que garantice generar normas políticas y directrices de política pública en valoración y eliminación documental esa es una pregunta interesante la comisión tira las normas pero no no son validadas salvo él mismo que las valida pero no hay una consulta hacia los CISET de las resoluciones o de la normativa que emite no existe para mí una política clara en materia de valoración documental esa es una conclusión a la que yo llego las directrices en materia de valoración han sido escasas conservadoras y muy poco abiertas al cambio las directrices en valoración han favorecido un incremento en la producción de tablas de plazos que eso sí lo hemos visto y eso se nota bueno Natalia nos lo demostró con los números en cierta medida las directrices han funcionado de alguna manera u otra y nos están incentivando a hacer tablas pero pero también hay que cuestionarse algunas cosas la comisión nacional debe realizar un análisis real de los aciertos y desaciertos con miras a replantear la metodología de valoración y legislación vigente hacia lo interno y hacia lo externo los instructivos de tablas de plazos no han sido analizados ni modificados en 24 años las tablas se hacen igual como se hacían hace 10 15 años entonces eso está bien no yo creo que no yo creo que muchos hemos notado que las tablas son un poco rígidas hay situaciones en las que no nos cuadran yo por ejemplo estoy ayudando al consejo de la persona joven a hacer una valoración parcial que resulta que no era una valoración parcial porque no han terminado la vigencia pero a mí me urge que lo declaren de valor científico cultural pero entonces tengo que presentar la tabla pero no puedo presentar la tabla porque no tendría que hacer todas las tablas del consejo y a mí no me toca suena feo decir que a mí no me toca pero le toca al consejo donde no hay archivista yo colaboro pero entonces ya eso implica ponerse a hacer las tablas y es como un retraso eso es poco operativo y a veces ocupamos como soluciones rápidas algo importante y eso también ya es hacia nosotros hacia los profesionales en archivo y los ISET debemos mantener un espíritu de superación y formación profesional la verdad es que la universidad no está cumpliendo con ese trabajo la universidad a veces saca ahí un cursillo pero no la universidad no nos está manteniendo actualizados la universidad tampoco no genera conocimiento las publicaciones no se emiten publicaciones no hay una revista de archivística donde desde la universidad se haga teoría se teorice los artículos de archivística de la revista del archivo nacional también son muy escasos entonces no hay una generación de conocimiento en nuestro país los integrantes de los ISET también deben asumir un compromiso más responsable los tres miembros que lo integran tratar de ver cómo a los asesores legales los empapamos más y hacemos que la comisión funcione por sí misma y no porque los archivistas las estamos empujando también los archivos centrales deben revisar y mejorar sus métodos de clasificación para que reflejen haya un buen reflejo de la producción documental y las valoraciones sean más precisas pero aquí yo también insisto en que la academia tiene su parte en estarnos actualizando en los métodos de clasificación y el ente rector también debería estar emitiendo normas y directrices de cuál es la mejor forma de clasificación que deberíamos implementar en los archivos ¿por qué? porque finalmente los documentos de valor científico cultural terminan en el archivo histórico terminan en el archivo nacional entonces si yo desde el principio los clasifico mal pues llegarán mal clasificados entonces ese es un compromiso en realidad de todos y todos debemos poner nuestro grano de arena ya para terminar pues hay una experiencia acumulada de prácticamente 25 años en materia de valoración documental y no es justo que se desperdicie es importante que la retomemos la divulguemos la analicemos le demos vuelta y tomemos lo mejor de ello también nosotros ya tenemos una experiencia nacional no es necesario ir a ver lo que ocurre en España o lo que ocurre en Colombia ni tampoco importar métodos que funcionan muy bien en otros lados nosotros perfectamente podemos desarrollar nuestro método criollo y finalmente promover un espíritu de autocrítica constructiva sobre el trabajo que realizamos en materia de valoración y eliminación tanto por parte de los ISET como de la Comisión Nacional valoremos lo que hacemos critiquémonos y siempre pues para mejorar concluyo robándole a Natalia el dibujito de Mafalda me aproveché que la exposición quedó aquí porque si el futuro queda hacia adelante y el futuro no lo hace la Comisión Nacional sola no lo hace el ente rector solo el futuro lo hacemos todos los que estamos aquí y debemos fomentar una consolidación yo creo que en 25 años el Sistema Nacional de Archivos en realidad no se ha consolidado debemos consolidarlo debemos retroalimentarnos entre todos los miembros del sistema y crear un futuro que nos y que nos lleve hacia adelante eso sería todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Esteban por su participación por los diferentes aspectos que nos ha mencionado sobre los impactos de estas políticas directrices que se brindan desde el Archivo Nacional en materia de valoración documental seguidamente vamos a solicitarles que nos pasen las preguntas por escrito para que Esteban proceda a darles las respuestas correspondientes los compañeros que me ayuden por favor a recogerlas los que tengan preguntas observaciones ¿hay alguna pregunta? compañero que nos levante la mano para que tal vez Luis si me gusta me la trae para que se vayan contestando conforme vayan llegando a la mesa por allá tenemos varias varias preguntas ya gracias Me preguntan cuáles cambios proponemos para, desde el punto de vista de la ley, mejorar el proceso de valoración documental. Sí, tenemos una propuesta bastante elaborada, que es la charla de la tarde, la vamos a dar Jorge y yo, bueno, en realidad Jorge la da y yo lo apoyo. No quiero adelantar, pero sí queremos hacer como un cambio un poco fuerte, que es darle un poco más de independencia y facilidad de trabajo a los ISETs y delimitarle un poco mejor a lo que llamamos hoy la Comisión Nacional para que dicte normas. En realidad la idea es que la Comisión Nacional se concentre en dictar normas e indicar cuáles son los documentos de valor científico-cultural. Es interesante ver cómo CINIA en el 2009, siendo miembro de la Comisión Nacional, ya hacía este tipo de observaciones. Ella lo pone en su artículo de que ya es hora de empezar a dejar de revisar las tablas punto por punto, documento por documento y ver un poco más hacia lo general y a dictar normas. Entonces, la propuesta va un poco en ese sentido y en la charla de la tarde la veríamos. Me preguntan que si la ausencia de respuesta a ese 57% de instituciones que no tienen archivo ni nunca han presentado tablas, le ha posibilitado que otras comisiones de respuestas internas para resolver sus valoraciones y cumplir con la transparencia y simplificación. No, yo no diría que comisiones internas, yo creo que aquí el ente rector a través del Departamento de Servicios Archivísticos y de la misma Comisión Nacional debe como destinar recursos para intervenir esas instituciones, identificar los documentos de valor científico-cultural y ver cómo hacer un rescate. Pero para eso se ocuparía un marco jurídico y personal, porque eso no es fácil, ¿verdad? El llegar a una institución grande donde no hay archivista y sabrá Dios dónde están las cosas, es un trabajo complicado. Pero eso era lo que se hacía antes, ¿verdad? Con la ley 6337, la primera, el funcionario del Archivo Nacional hacía eso, llegaba a la institución, echaba un vistazo y el director del Archivo Nacional en ese momento autorizaba, bueno, voten todo eso y déjenme esto. Pero no es lo ideal, pero podría ser. Ahora, comisiones internas, si se regula o se normaliza, podría ser. Muchas instituciones que carecen de archivista forman comisiones de archivo y tratan como darle una solución, pero podría ser. Debido a una necesidad importante en el mercado, puede la CIAP intervenir para agilizar las gestiones para que la UNED habilite la carrera de archivística en el año 2015. De Inocé, pero es una buena idea, deberíamos por lo menos hacer un poco de presión. Sí, deberíamos tomar nota de esto para la sesión de noviembre. Y, ah, me piden que por favor hable de mi experiencia en tablas de archivos musicales. ¿Cuál ha sido? ¿Con qué problemas se ha enfrentado? Esto por parte de nuestro patrimonio histórico, enfrentado, gracias. Bueno, yo no he tenido experiencia en hacer una tabla de plazos para una banda, por ejemplo. Todavía no he tenido esa experiencia. La dirección de bandas, que es la que las tiene, las siete bandas, bueno, perdón, pero la dirección de bandas es una institución bastante complicada. A mí me toca cubrirla y es difícil. Yo sí agradezco que hayan emitido la resolución 3-2014, porque eso me viene a solucionar un poco. Pero en cuanto a archivos musicales, lo que sí debemos hacer es enfocarnos en rescatar la producción nacional, principalmente. Yo agradezco que el hijo de Efraín haya tocado música nacional. Y yo creo que los músicos de nuestro país tienen que empezar a tomar conciencia de que aquí ha habido una producción musical importante y buena, y que vale la pena indicarla. En realidad, para hablar de archivos musicales, de valoración y de tablas de plazos, pues sería como una charla. Si la persona está interesada, pues, y es para alguna institución, yo se la podría dar por aparte. O no sé si es miembro de la CIEAP, tal vez el año entrante podríamos programar una actividad, también a propósito de la publicación de la resolución 3-2014. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente el agradecimiento a Esteban por su participación esta mañana. Vamos a retirarnos al espacio libre del almuerzo, recordándoles algunas cositas. Una es que pueden visitar aquí la exposición, las visitas a los stand, las tres empresas y el libro que se está exponiendo. También recordarles el registro, el registro que firmen cuando regresen. Vamos a estar aquí de regreso a la 1 y 30 para comenzar con las otras actividades que tenemos. Así es que les pedimos la puntualidad para cumplir con el programa. Sí, compañeros, también para indicación, me han indicado que hay tres lugares para almorzar que pueden utilizarlos. Uno es la soda de la UNED que está aquí a la izquierda, la soda de agronomía y ya serían externamente los restaurantes que están al servicio frente a la universidad. A la 1 y 30 nos vemos de nuevo. Gracias. 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 Gracias.